Si estás harto de pagar y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967 440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. Desde el pasado miércoles y hasta el 4 de enero, el Centro Cultural San Sebastián permanece decorado con las obras de los jóvenes artistas de la Roda que participan en la tercera edición del Mercado de Arte Joven, incluido en el programa Espacio Abierto 2011. Espacio Abierto y Mercado de Arte Joven no es otra cosa que eso, que es una iniciativa brillante en la que damos difusión a los artistas locales, promoción y un lugar en el que pueda ser exhibida su obra que también lo merecen más que nada. Yo quería dirigirme a ellos y animaros a que sigáis creando, a que creáis en vosotros mismos y en vuestra obra, que no os desaniméis. Es un mercado difícil, pero al público nos encanta ver vuestras creaciones. Esta tarde de viernes el concierto que la Coral Alce ofrecerá en doble sesión en este espacio estará decorado con las obras de nuestros jóvenes artistas, convirtiendo el Centro Cultural San Sebastián en el espacio en el que tendrán cabida otras actividades culturales en próximos días. Creo que el nombre de mercado de arte joven es la pena de lo que estamos llevando ahora. A mí como el nombre de mercado de arte no me gusta, pero sin embargo estoy viendo muchísimo arte y no tan joven. Creo que son cualidades grandísimas. Yo ahora mismo veo obras de las cuales cuando yo empezaba, de las mías incluso, aunque quede muy feo decirlo, les pegaría fuego, porque estaba súper contento con mis obras. Pero sí llega un momento en que con la lucha, 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 tú mismo vas trabajando y vas investigando y llegas a donde has llegado. Y yo creo que hay muchísimo nivel, muchísimas de las obras que yo he visto aquí y que nos superan a los que ahora más o menos estamos siendo consagrados. Los visitantes de esta exposición podrán adquirir las obras que los artistas locales tienen expuestas, así como las maquetas que los grupos musicales de la localidad han aportado a este espacio cultural. Y pues nada, sin más, os invito a todos los asistentes, al público que nos está viendo por los medios y desde La Roda y de la provincia, a donde lleguen los medios de comunicación, a que pasen por aquí porque no les va a defraudar todo lo que van a ver y es un orgullo poder contar con estos artistas locales de La Roda y de Albacete y de otros puntos de la región. La exposición se podrá visitar hasta el 4 de enero en horario de 7 de la tarde a 9 de la noche. El próximo jueves 29 de diciembre este espacio abierto acogerá a partir de las 6 de la tarde las actividades organizadas por la Asociación Cultural Urbana de La Roda con la exhibición de grafitis, la música de DJs y danza urbana.